Díganselo maestro con el diseño Si estás te afilando bendita mujer Si estás te afilando bendita mujer Que ahora es que te va, falta de beber Que ahora es que te va, falta de beber Que ahora es que te va, falta de beber Que ahora es que te va, falta de beber Mi gana es que te va, falta de beber Dice Juan Rodríguez, por que caso muera Dice Juan Rodríguez, por que caso muera La cuerda la tiene, esa palantera La cuerda la tiene, esa palantera Esa palantera, la cuerda la tiene Esa palantera, la cuerda la tiene Y ya se me fue, por mi situación Y ya se me fue, por mi situación Y lo pagarás, esa gracia aquí Y lo pagarás, esa gracia aquí Dice Juan Rodríguez Y esa chamba de esta chamba Y esta chamba de esta chamba de esta chamba de la Y ya donde hubo fuego La ceniza queda 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 Esta vaina no es a lo loco Porque aunque yo sea loco No es a lo loco Y te traigo la ráfaga Lo original Sin copia Sin copia ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye, sí, maravillón Pablo, se la salva de la gente No te asusten 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 Tapado No te asusten 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 La parrandera ahí Como está haciendo Gracias Yes, de gusto Así lo jugó a Manuel también Va cogiendo garoba la vaina Y ya, eh